No te lo voy a repetir Que tú eres la única persona Que a mis locuras se acomodan Porque conoces mis defectos y mis luces No te lo voy a repetir Que tú eres lo único en el mundo Que me ha llevado de la mano a algún lugar Y que a mi vida puso un rumbo No te lo voy a repetir Porque tú nunca me has creído, corazón Porque tú sientes que no tengo la razón Y cada vez que tú te marchas pierdo yo ¿Cómo volver a ser feliz? ¿Cuándo este día se parece al fin del mundo? ¿Cómo volver a ser feliz? Si tu partida me ha tirado en lo profundo Solo tú sabes, mi amor ¿Cómo volver a ser feliz? No te lo voy a repetir Voy recogiendo las cenizas Porque esta vida va deprisa, corazón Y no sanan las heridas No te lo voy a repetir Que por ti vivo muriendo Y este silio se hace eterno Por favor, ponle fin que ya no puedo No te lo voy a repetir Porque tú nunca me has creído, corazón Porque tú piensas que no tengo la razón Y cada vez que tú te marchas pierdo yo ¿Cómo volver a ser feliz? Cuando este día se parece al fin del mundo ¿Cómo volver a ser feliz? Si tu partida me ha tirado en lo profundo Solo tú sabes, mi amor ¿Cómo volver a ser feliz? Más que hablar Solo intento despertar algún motivo en tu conciencia Solo quiero en recompensa Encontrar lo que tú eras Como ¿Cómo volver a ser feliz?